Lupillo y Maripilli no dan más de sí en esta relación. Tú te crees mejor que nadie. No eres mejor que nadie. Desde que empezó la alianza en tierra, el público ha visto como Maripilli, de repente hay algún tipo de discusión, algún tipo de malestar hacia Lupillo Rivera. Y Lupillo ya dijo que él, por su parte, no soporta la forma en la que ella de repente a veces trata a sus compañeros no solamente de habitación, sino también al resto de habitantes de la casa. Algunos creen que los problemas que vienen de parte de Maripilli hacia Lupillo son provocados por los celos, porque su predilecta dentro del cuarto es Ariadna Gutiérrez. Y si a eso le sumamos que recientemente entró Geraldine Bazán y que dicen ella es uno de los grandes crushs del cantante, del toro del corrido, parece que todo esto tiene a Maripilli sacada de órbita porque simple y sencillamente ya no se soporta.